¿Me concentrarías esta pieza? ¿Te queda hermoso? ¿Me concentrarías esta pieza? ¿Pieza? ¿De qué hablas? Oye, pareces un viejo. Vamos a bailar. Creo que lo mejor va a ser avanzar. Tenemos que enfocarnos en nosotros mismos. Maricucha y yo nos amamos y eso es lo único que importa. Sí, estoy completamente seguro que ella siente lo mismo por mí. Mamá, ¿y a qué edad puedo tener mi primer novio? No sé, a los 20. ¿No? ¿A los 30? Ay, no, yo voy a estar vieja. ¿Qué? Pensé que me respetarías, Maricucha. Pensé que no te meterías con mi doménico. Soy una ingenua por creerte. Muchas gracias. No sé, sí. No sé, sí. ¡Ay, no!